3, 2, 1, al aire En este show, Rob Schneider ¿Estás listo? Si no respondes correcto, vas a dormir en el sofá Ok, listo mi amor Vamos a ver que tanto se conoce ¿Cuándo fue la última vez que se pelearon tú y Rob? ¿Y por qué fue? Seguramente fue algo del show Porque no estuvimos de acuerdo En alguna decisión del show Tiene que ser más específica Es que casi no nos peleamos De verdad es este ¿Qué habrá sido la última vez que nos peleamos? Te voy a invitar a la casa para que vean un pelito cada rato Sí, sí Sí, no, la verdad que no Ha de haber sido algo del show De verdad, pero no, ni sé De tantas veces que nos peleamos en el show Imagínate, ni me acuerdo cuál fue Muy bien, entonces la respuesta es La respuesta es Cuando estábamos grabando el show Por algún motivo Y fue cuando lo mandaste a dormir A otro cuarto Exacto Sí ¿Y qué te dicen las niñas, mi amor? La niña de cinco años, por ejemplo ¿Qué te dicen? ¿Por qué mi papá está dormiendo en otro cuarto? No, no, ni cuentas se dan No se cuentan No Ella está dormidita ya cuando Lo hacen escondidas Claro, sí Fíjate que nunca nos hemos Nunca nos hemos peleado Ni hemos discutido delante de nuestras niñas Nunca, nunca, nunca Qué bonito detalle Qué bonito detalle No más Te voy a invitar a la casa Para que veas Ok, la siguiente pregunta Mi querida Patricia Es ¿Alguna vez Has amenazado Rob Por Ya sea Amenaza como por ejemplo Si me engañas Te hago esto No, fíjate que no, eh Nunca lo he amenazado Debería, yo creo Ya ves que siempre dicen No, vas a ver Uy, si tú me engañaste Quito hasta los chones Desgraciados Si tú me engañas No, fíjate que nunca lo he amenazado Nunca lo he amenazado No, no, no Hasta eso no Le tengo confianza Le tienes confianza Ok, mi amor Entonces donde quiera que se presenta él En cualquier escenario Él va solito Sí Sí, de hecho sí ¿No lo acompañas? No lo acompaño No ¿No le pones un calzón de castidad? No Pues no, mira Si me va a engañar o no Digo, pues ya es cosa de él No mía, ¿no? Yo realmente no hay nada Que pueda hacer al respecto Qué bárbara ¿Qué es la mujer mexicana? ¿Por qué no son todas iguales? Sí, no la encontramos más Porque no todas son tan bellas como ella Muy bien Siguiente pregunta ¿Cuál fue el regalo más barato Y más caro que te ha dado Rob? Déjame ver El regalo más caro Pues mis hijas Porque ese es el más caro Más valioso que tengo Y el más barato Que me ha dado Déjame pensar Ajá Recuerden, ¿eh? La respuesta fue Sus hijas es el más caro Sí, porque como no tenían Seguranza Tuvo que pagar Exacto Y el regalo más barato Fue uno que él no me dio Fíjate Porque yo quería unas palomitas Y costaban cinco dólares Y no las quiso comprar Porque nomás traía Le quiso regatear un dólar a la señora Porque no traía más dinero Y no se las vendió Entonces no me compró esas palomitas ¿Ves? Ya se le pegó lo mexicano Le quería regatear las palomitas Ya se le pegó lo mexicano Es muy bueno para regatear, ¿eh? Por cierto Muy bien, entonces La siguiente pregunta, mi amor Dice ¿Qué maña tiene Rob Que te hace enojar? Uy, nada más una ¿Qué no eres? Mencióname Acábatan los tiempos Mencióname unas mil Yo creo que A ver, déjame ver Una de las mañas Que es bien desordenado Y deja todas las cosas Por todos lados Ok ¿Qué más? Bueno, esa Que Por ejemplo, ¿qué? Deja los calzones tirados Los calcetines Todo es que deja toda la ropa tirada Toda, toda, toda Tenemos una Tenemos una recámara Que es donde duerme Que es un cuarto de invitados Y siempre la convierte en bodega De verdad No pasa ni dos días Y hace todo su tiradero En esa recámara Sí Entonces Esa es su maña Pues No ha de tener mi reina Garage El chamaco Para poner las cosas ¡Que pase Rob! 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 Rob está contestando las llamadas telefónicas En el 1-888-888-3021 ¿Listo? ¡Que pase Rob! ¡Que pase Rob! Porque Sí We're going to know ¿Cuánto la conoces? How well you know your Wife Patricia You've been married for 8 years Sí 8 years Together for 8 Married for 7 Married for 7 Oh man Are you still in love? Sí Sí I am I am I think they're going to go to a second honeymoon tonight Mira, me está besando Ok, vamos con las preguntas I'm going to ask you this question Me quiero Rob Vamos a hacerle esta pregunta Señores When was the last time When was the first time You got into a fight With your beautiful wife And why? Oh my goodness The last time, right? When was the last time? Yeah, the last time The last time I think Yesterday Oh Really? No, no Espera, espera Suelte esta la mano Suelte esta la mano Suelte esta la mano ¿Qué pasa? Le está dando cosquillita When was the last time I got into a fight I left the She always leaves the key In her purse Ok, siempre ella deja La llave dentro de su bolsa Y se peleó ayer And this time I left the key In my In my pocket Y en esta ocasión Este puso la llave En su bolsa It wasn't a real fight Ajá He meant a real fight A real fight? Sí, a real fight Oh my God Una verdadera pelea I try to mentally block those out Dice que mentalmente Rob Trata de bloquear esas peleas Que porque Se le pueden salir de vez en cuando Algunas liendres o piojos Last time we got into a real fight Let me think The last time we got into a real big, big fight No, peérate Patricia Por favor Que yo no voy a la segunda temporada A decirte qué es lo que tienes que hacer Let me see I ordered too many pizzas the other day Ajá But she doesn't She doesn't She doesn't really get angry I mean, she doesn't really Come at me that much Honestly She's not very angry She doesn't She's Muy Muy tranquila Muy tranquila Wow Gracias Because it's Diferente What I'm used to Mi mama Es muy violenta Tu mamá es muy violenta Filipina Filipina tu mamá Sí La mamá de la mamá es Filipina Es cierto Es muy violenta Yeah See what happens She's She's Muy calamite And 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 sweet Es muy Dulce Y muy tranquila Su esposa Rob Schneider Patricia Yeah Yeah So I mean It's a blessing For me Es una bendición Para Rob Man Man You got the best From Mexico Man Agarró lo mejor De México Verdad Okay Let's go to the second question No como la falluca Del DJ Have she ever Tracking you Like saying You know what If you be Unfaithful to me You're gonna be in trouble Um I wish you would Say that to me Alguna vez te ha amenazado Y te ha dicho Sabes que Si tu me eres infiel Te voy a quitar Los ojos verdes No She She doesn't say That She ever threatened me It's basically About It's about trust It's more It's more about trust Es de confianza Wow Rob Schneider To me It's a Yeah For Patricia It's about A relationship And our trust To each other Nah We're gonna take you To Vegas With us So you feel like I'm gonna Tijuana We're gonna take you To Tijuana Ciudad Juarez Rob We're gonna show you What's a party Mexican party Compa Okay 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 Let's go to the next question Okay What was the cheapest gift And expensive gift You gave To your wife Hmm The cheapest gift Mamita Sepárate Por la mano Quita la mano Le está apretando Let me see The most Vuelta como que estás Voltando por Florida Probably Most expensive gift Was the The car El carro Que le regaló See And maybe The diamond Y un diamante But the The cheapest gift Maybe The Candy From the The mango Con chile No 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 What's the cheapest gift No I said The cheapest gift Was one you didn't give me The popcorn From Vegas Remember Que porque traías cuatro dólares You only had Four dollars And It cost five dollars I believe Yes The woman Selling the popcorn Was Korean But They don't Make a discount For Filipinos Entonces Rob Come chamoy Si No Rob come chile habanero Si No way Primero I thought She was trying to kill me La primera vez Que le dio chile Te estaba tratando de matar Patricia Tu esposa Yeah But now I know The sabor Es excelente Excelente Ya no puede comer Sin que le dique la comida Let me tell you She told me That the most expensive gift Was Patricia Our daughters Oh Oh That's so sweet I thought of that too But I didn't think She was going to be Sweet Because you didn't Have Obama care That's why You had to pay for it No that's a beautiful gift The greatest That's not the most expensive gift That's the best gift Es el mejor regalo Sus dos hijas hermosas Si It's beautiful And especially The second one Why the second one? Cause sorpresa Fue una sorpresa O sea que no esperabas Estar embarazada Patricia Entonces Entonces quiere decir Que Rob Snyder Le pegó a la cajita De monitos Sin esperar Exactamente Pero fue una sorpresa Muy bonita So you You were not expecting The second child No I was hoping But There's a oportunidad Una noche Traduceme esto Patricia Traduceme esto Que Rob Snyder Donde pone el ojo Pone la hija That is so nice Vamos entonces Con la siguiente pregunta What is the worst habit That you have Rob? That I have? She gets mad O sea que se enoja ¿Cuál es el peor La peor maña Que tiene Rob? My worst habit Too much stuff I carry She calls me A mobile hoarder What do you have? Agua 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 Tau Ajá Una toalla Banana Oh no Taza Frutas de café Taza Una fruta Mandarina Naranja 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 Es muy importante Oh my god Su cafetera trae De veras Patricia Trae todo eso Sí Marijuana Marijuana Té Ahorita nos tomamos un brito Clases Y luego llega a la casa Y deja todo eso botada Manzana All necesario Para 45 minutos Señor lloras Ok Close your eyes Because we have a surprise For you guys Ok Tell me Rob Tell me Rob La marihuana es medical Así que es importante La marihuana dice que es medicina Sí Medicina No van a creer que es adicto No Ok Entonces tú no eres adicto No Es medicina Por supuesto Entonces cierren sus ojos Close your eyes Because we have a surprise For you Tenemos señores Al mejor comediante Aquí a Rob Snyder Tenemos a su linda esposa Hay quienes están llevando a cabo Una segunda temporada Precisamente que se llama Real Rob Y tienen que verla Por favor Paisanos A través de Netflix Pueden ver esta Segunda temporada Está buenísima Se van a divertir Señores Mariachi Victoria Jesús Aquí está señores El Mariachi Victoria Jesús Un grito Rob Un grito Rob Un grito Rob Un grito Rob El show de Piolín El show número uno del país Un grito Rob 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 Un grito Rob